La Nueva Dinastía de la Cumbia Una noche en sus sueños la encontró Su mirada y su sonrisa recordó A pesar de ser prohibida de ella se enamoró La batalla por su amor siempre luchó Una reina fue de quien se enamoró Y él solo era un guerrero por su amor Arriesgó su vida por esa mujer que tanto amó Su última batalla él peleó Al final él murió Porque era el guerrero del amor Por ella dio su vida pero ya nada importó Su sacrificio entregó su corazón Estás escuchando un éxito de Revilla Record La Nueva Dinastía de la Cumbia 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 Una reina fue de quien se enamoró La Nueva Dinastía de la Cumbia Y él solo era un guerrero por su amor Arriesgó su vida por esa mujer que tanto amó Su última batalla él peleó Al final él murió Porque era el guerrero del amor Por ella dio su vida pero ya nada importó Sacrificio entregó su corazón Al final él murió Porque era el guerrero del amor Ese amor tan anhelado y que él siempre soñó En esta vida esta historia repitió Estamos cumbiando el mundo Gracias por ver el video